Pueden prestar atención, tion, tion Un, dos, un, dos Fiesta domínica en esta fiesta Que todos estamos bailando Y todos estamos votando Pueden bailar Atención, atención De la, de la, de esta fiesta Que todos estamos bailando Y todos estamos votando Pueden bailar Llénale pa' mi armonía Es una música especial Que tan buena para bailar Y a de la de esta fiesta Atención El pa' y en esto Y el rock and roll Y el bolero Y el huevo Y la taza Y el sabor Y el requero Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Todo el mundo con las palmas Con las palmas La mano arriba, la mano arriba Con las palmas Y la taza 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 Y el sabor El requero Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo sé, Manuel No sé, va a jugar música Yo quiero bailar contigo 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 Y con el sonido de la boca para afuera De la boquita para afuera Tú estás diciendo eso mamá Yo quiero bailar contigo De la boca para afuera De la boquita de la De la boquita de la De la boquita para afuera De la boca para afuera De la boca para afuera De la boca para afuera ¡No! ¡No! ¡Vuelve más otra vez! ¡No! 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 De la boca pa' afuera De la boca pa' afuera De la boca pa' afuera Don Ramón estaba bailando con su Ramona 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 No vengo a jugar muñeca DJ José Manuel Vamos a estar en silencio Ya está en silencio Abrázame y bésame Atención, atención Abrázame y bésame Aprovecha la ocasión que te daré mi corazón Abrázame y bésame Que si no lo haces es porque ya no me quieres Abrázame y bésame Aprovecha la ocasión que te daré mi corazón Pero que abrázame y bésame Que si no lo haces es porque ya no me quieres Abrázame y bésame Muchachita de mi amor Atención en tu corazón Abrázame y bésame Abrázame y bésame Aprovecha la ocasión que te daré mi corazón Pero que abrázame y bésame Que si no lo haces es porque ya no me quieres Que si no lo haces es porque ya no me quieres Que si no lo haces es porque ya no me quieres Aprovecha la ocasión que te daré mi corazón Pero que abrázame y bésame Que si no lo haces es porque ya no me quieres Abrázame y bésame Abrázame y bésame Abrázame y bésame Negrón a la lista te quiero Ven, ven y abrázame Abrázame y bésame Piénsame y bésame Melo que bésame Que quiero probar esos también Quiero regalo otra vez Abrázame y bésame A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero que bésame Venta, venta Pénsame a mí otra vez A la negrita le gusta su tumba Le gusta la moña que dice así Para que baile otra vez Y pésame, pésame Osme, plato Copiatelo Atención, atención Y pésame Pésame Negrona, negrona, linda Ven, ven y apriétame Abrázame Y pésame Porque tú sabes volver Abrázame Y pésame Muchachita de mi amor Ven, dame en tu corazón Abrázame y bésame Cuantito, te juzgué Atención Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero más Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar No puedo beber No puedo beber Porque tengo la chinguña Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Me agarra por aquí Me agarra por allá Y le agarra a la hermana tuya Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Ya veo que todas las mujeres Ya veo que todas las mujeres Tienen pantaloncito corto Yo no sé por qué serán Levanten las mujeres los brazos Las que tienen un chorcito Nada, las que tienen un chorcito Dame, cantinero, una copa más Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Ay, dámelo, dámelo, dámelo Ay, dámelo, dámelo Cantinero Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Si no me das un traguito, cantinero Te juro, mira que me muero Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Yo no sé qué tiene Yo no sé qué tiene Ya que me ponen con ti a mao Ma'o, ma'o Ma'o, ma'o Ya cuando me acerco a ella Ya cuando me acerco a ella Yo me tengo arrebatado Feo, feo No, ma'o Será por tu manera de mirar O por tu forma de caminar Será súper perfecto de tirera Ay, es que me va a matar Será por tu manera de mirar O por tu forma de caminar Será súper perfecto de sirena ¿Qué? Sí, es que me va a matar Mira que está bonita Sí, señor Se parece a salsa ¿Cómo no? Se parece a salsa Sí, señor Mira cómo está salsa ¿Cómo no? Está bonita Sí, señor La pima que ya ha casado ¿Cómo no? Como el maestro Sí, señor Como el maestro ¿Cómo no? Ahí vamos a gozarlo Sí, señor Si viene el piano ¿Cómo no? Viene Juancito Sí, señor Juancito truco pay ¿Cómo no? Dale Juancito Oye, un aplauso Toda la gente Espera Juancito Esta va Atención Atención Al pase buque Está dando caballero Que yo no sé Que tiene esa muchacha Que yo no sé Que tiene esa muchacha Que yo no sé Que tiene esa muchacha Parece que tiene frío Tiene frío, mi amor No tiene frío Ay, cuando florenca Las amapolas Cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo, vida Te irás conmigo, mi negra Cuando florenca Las amapolas Ole, lola Y lelola Pero que cuando florenca Las amapolas Ole, lola Y lelola Cuando florenca Las amapolas Una casita Que es para ti Hace la perna Tu abrazo te dejas Y entre música y canciones Solo por tu amor Yo espero Cuando florenca Las amapolas Ole, lola Y lelola Pero que cuando florenca Las amapolas Ole, lola Y lelola Cuando florenca Las amapolas Los olipanes Y cocoteros Mándanos 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 Y lelola Y lelola Cuando florenca Las amapolas Lelola Y lelola Y lelola Y llevo a jugana Y llevo al lola Piano Mami yo te quiero 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 Mami yo te quiero